La delegación de la Cruz Roja en Lorca ha aumentado un 20% la cifra de casi 13.000 boletos del sorteo del oro que vendió en 2009, ya que el 22 de julio esta ciudad será el lugar de celebración de este sorteo extraordinario que repartirá entre los agraciados un primer premio de 110 kilos de oro y otros 1.320 premios menores. El presidente de Cruz Roja en Murcia, Aurelio Luna, ha destacado hoy que la ciudad anfitriona del sorteo es en la que más ha aumentado la venta de boletos y ha señalado que a pesar de la crisis se ha mantenido el mismo nivel del año pasado en el conjunto de la región. Vamos primero a hablar de Lorca porque es donde estamos y hay que decir que Lorca, a pesar de la crisis, hay un incremento casi del 20% con relación a las ventas del año pasado. Con relación a lo que sería la región, todavía no se han cerrado porque faltan por dar los datos de las entidades bancarias que han colaborado. La impresión es que a pesar de la crisis se mantienen las ventas, no vamos a tener la cifra realmente récorda de aquí de Lorca, pero se mantienen, quizás se haya resentido un poco el tema de la venta en calle, pero esperamos que en el peor de los casos, en el peor de los escenarios, se siga manteniendo la recaudación en torno a unos 600.000 euros que se hizo el año pasado. En Lorca, para el sorteo solidario del año pasado se vendieron 12.894 boletos con una recaudación de 64.470 euros. El dinero obtenido, como ocurrirá este año, se dedicará a financiar los proyectos sociales de la Cruz Roja. Los boletos, que tienen un precio de 5 euros, se comercializan a través de varios sistemas de venta y pueden encontrarse en las dependencias de Cruz Roja, pero también en administraciones de lotería, hipermercados, bancos y cajas de ahorro, estaciones de servicios y oficinas de correos. Este año, el tradicional sorteo, que cumple 30 años, se publicita bajo el lema No es por el oro. Se celebrará en el Teatro Guerra y Lorca tomará el relevo de Ceuta, ciudad donde se celebró la última edición. Otras ciudades españolas, como Madrid, Vitoria o Sevilla, han acogido hasta la fecha este evento, que se viene celebrando desde 1980 y que solo una vez se ha realizado en la región de Murcia.